Al Día del Niño, los festejamos juntos y en comunidad. Domingo 4 de Agosto, desde las 13.30 horas, en el Paseo Parque de la Ciudad. Diversión, entretenimientos, golosinas y muchos regalos. Nos visitan los personajes de Disney y el maravilloso espectáculo de Perdidos en la Selva. Participa e invita la Red de Instituciones Angalinas. Gobierno de San Carlos Centro, construyendo futuro.